Gracias Amor me da Si te enseñaste La realidad Te da la voz A que nos da Si yo solo soy Y a veces mostrado Te hay tan fuerte Te hay tan acertado Te hay tan acertado Te hay tan acertado Te hay tan acertado Conаться conmigo Porostros Encierto Te quiero a ti A nadie más Tú eres bien, amor te da, tú te enseñaste la realidad, de dar amor a qué nos da. Yo solo soy, de haberme encontrado, de tener la muerte, de nada sentado, feliz, 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 feliz. ¡Suscríbete al canal!